¿Por qué después de hacernos el amor, me dejas una extra sensación? Te beso y tú finges dormir, normalmente te rendías sobre mí. Antes tú te desnudabas frente a mí, ahora te cuidas y te encierras al vestir. Tesoro mío, tesoro mío, si supieras lo que vivo, me provoca abrazarte como antes, y amarte como nunca y sentir que aún eres mía. No, 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 no. No, 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 no. Das ist cool.